Hansen Music, el coro Versace, la vaina que te pone happy J-R, nosotros tenemos la vaina que a ti te gusta Vamos a hacerte un party que yo sé que lo disfruta Estamos duermundo a su alma, ok, ya estamos liquidao Y la mujer es suya con los ojos verdes de la obra Versace, 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 Versace Dale que llegamos, el party está activado, todo desacatao, bacano Nosotros somos el coro que todos lo activamos Vamos a hangar en la discoteca, mami, echa pa' acá, te voy a montar la neta Apaga las luces, como tú bailas es lo que me seduce Tú y yo solito bailando en la pista Mueve y mueve, mami, esa cinturita, wow Tú me tienes loco, me gusta, mami, cuando yo te toco Yo sé que te gusta solito, vamos tú y yo a hacerlo Yo sé que te gusta este coro, este un flow eterno Nosotros tenemos la vaina que a ti te gusta Vamos a hacerte un party que yo sé que lo disfruta Estamos duermundo a su alma, ok, ya estamos liquidao Y la mujer es suya con los ojos verdes de la obra Versace, 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 Versace Se sentir rico, y a mí me molesta cuando veo estos carajitos Que le enseñamos cien pesos y con quinientos le hacen licos Se que han frustrado, di que viendo muñequitos Viendo a Goku y al monto, no lo han visto Yo sigo siendo el mimito, chamaquito El que la reba tuya siempre le hace el favorcito No cambio con nadie, sigo siendo el mimito Al que le dicen el payero, el que se llama Javierito Cuando agarro el marcofón, escupo fuego Como la pistola en mi, la pistola Nosotros tenemos la vaina que a ti te gusta Vamos a hacerte un party que yo sé que lo disfruta Estamos duermundo a su alma, ok, ya estamos liquidao Y la mujer es suya con los ojos verdes de la obra Versace, 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 Versace Ey, coro, Versace, 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 Versace Mi letra es una bala que atraviesa en tu cabeza Yo soy como un ginacho, que lo que tengo te pesa Que lo que te diga, pero a nadie le interesa Te estamos poniendo la carta sobre la mesa Tus letras son basura Y las mías son completas y con el coro Versace Oye, palomo, no te metas Díselo, mi teide, que esta vaina está ranqueada Olga, quítese de ahí, que su música está pagada Ustedes se están buscando pa' ir de tabana De no van de allá, échense al fallar Que ustedes no se están buscando na' Hablan de que que son rabia y ninguno son de na' Ustedes son pluma burro que ninguno son para De no van de allá, de no van de allá Nosotros nos fronteamos, siempre andamos con los hierros Asamos la patica y lo miamos como perro Nosotros tenemos la vaina que a ti te gusta Vamos a hacerte un party que yo sé que lo disfruta Estamos duermundazos, almao, que ya estamos liquidao Y las mujeres suyas con los ojos verdes la boca Versace Versace, Versace Versace, Versace Ey, coro Versace Versace, Versace Versace, Versace Yeah Ey, yo, Hansen Music, el coro Versace DJ Nike, supremacía musical AIM Studio Aidon KID Viejas S.I. 16 BB police Man M SK